Música Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Rubén Galindo habla por primera vez del fallecimiento de su primo Santiago. A casi tres meses del fallecimiento de Santiago Galindo, su primo rompe el silencio por primera vez. Después de que la muerte de Santiago Galindo tomara por sorpresa a gran parte del mundo artístico de México, su primo Rubén Galindo quien también es productor ha hablado por primera vez del tema. En entrevista con Adela Micha, en su programa por internet La Saga, el productor de televisión aseguró que tanto él como la familia no entienden lo que ocurrió, es algo que les resulta difícil de comprender. Yo trabajé con Santiago por 25 años, pero además como primos crecimos juntos en la casa de mi abuelo, donde el terreno era muy grande. Entonces vivía su papá, mi tío Daniel, mi tía Rosy y el jardín lo compartíamos todos. Crecimos juntos, fuimos a los mismos colegios, hicimos las mismas travesuras, trabajamos juntos, y de pronto es incomprensible lo que pasó. Si me preguntas qué pasó, yo todavía no entiendo, era un magnífico ser humano, me hace mucha falta ahora. Afirmó Rubén. De acuerdo con Rubén, Santiago comenzó a tomar pastillas prescritas por un problema de angustia, misma que inició cuando los separaron para que cada uno se encargara de un proyecto distinto. Te puedo decir que fue un problema de angustia combinado con una receta de pastillas. No era una persona que tomara pastillas, añadió el productor. Aunque Santiago nunca le reveló a Rubén exactamente lo que le estaba pasando, sí le dijo que estaba metido en un problema muy grande y que se sentía muy solo. A pesar de los esfuerzos por ayudar a su primo que se encontraba en una situación vulnerable, no consiguió nada. El medicamento que le fue prescrito al productor parece que poco o nada le ayudó, ya que según su primo, Santiago tenía problemas para dormir desde que inició el medicamento hasta que ocurrió lo que todos conocemos. El productor desmintió todos los rumores que señalaban que Televisa le había quitado la exclusividad a su primo y que eso fue el motivo por el que se quitó la vida. Por último, Rubén dijo que la serie Sin Miedo a la Verdad es un homenaje para su primo y al equipo de trabajo que conformaron en 25 años de trabajo conjunto. Suscríbete para más videos. Subtitulado por Jnkoil